Hey que tal chicos como estan? Yo soy Persifery y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Bad Body Perro Negro Nadie sabe lo que va a pasar mañana Este es el primer track que estamos escuchando Porque la verdad es que no lo vamos a mentir Nos dijeron, oye salió un tema con feita Y yo dije no, no puede ser, no puede ser Nos pasaron el dato, siendo sinceros Y yo dije, tengo que escucharlo antes de irme a dormir Así que era, vamos a reaccionar solamente a esta Van a ver ese video y después de unas horas que ustedes nos recomienden Cuál le debemos reaccionar, las van a zumbar Así que vamos No pienses que se hace tarde A ver, te juro que tengo unas ansias Esto es Hit Asegurado Al menos dame un perreíto, amor Ya, escucha ese La cara llena Ya está, ya está conmigo Oh 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 Hay una voz grave abajo que no sé si es la de Bach No, creo que... Es la de Fechow Cénale Si, es de efecto Con fe Este es el flow de Bad Bunny, arrancó con un típico Bad Bunny subiendo Si Escúchame Bad Bunny, tu tienes que sacar un video a esto Si tu sacas video, te busco y te grabo con mi celular Oh 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 Yo Oh Diva O Oh y estuvo bueno, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó demasiado, bien, bien, que bueno, palo asegurado, si, me gustó, me gustó, desde hace bastante se estaba esperando el junto de ellos dos, así que está de loco que haya salido, y estuvo buena, estuvo dura, el corto está pegajoso, buen intro, el fe de show, y la despedida, y babón y chantió como suele chantiar rompiendo, siento que este junto está muy, 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 muy duro, para qué, me gustó bastante